Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Durante esta noche y madrugada del miércoles, se pronostican chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, durante esta noche y madrugada del miércoles. El frente frío número 22 se extenderá sobre el noreste de México y será reforzado por una nueva masa de aire polar, ambos sistemas en interacción con la corriente en chorro subtropical. Producirán chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua y Durango, rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Sinaloa y Zacatecas, y de 40 a 60 kilómetros por hora en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. San Luis Potosí y Aguascalientes. Asimismo, prevalecerá el oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por último, el frente frío número 23 se disipó sobre el norte del territorio nacional, mientras que la tercera tormenta invernal se movió hacia Texas, Estados Unidos, América, sin efectos en México. Las temperaturas máximas en grados Celsius se registraron en Arriaga, Chiapas 35.4, Puerto Ángel, Oaxaca 31.0, Colima 30.1, Valladolid, Yucatán 29.7 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 22.0. Las temperaturas mínimas en grados Celsius se registraron en Constitución de 1857, Baja California, menos 9.4, Yécora, Sonora, menos 6.5, Ojinaga, Chihuahua, menos 5.5, Toluca, Estados de México menos 0.3, Tlaxcala 3.0, Durango 3.5, Puebla 4.2 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 6.0.